La empresa Mundo Sur Ambiental solicitó sin validez el acta admitida por el ayuntamiento que le revocó el permiso para vender el agua tratada a Pemex desde el trienio pasado. A principios del mes de octubre de este año, la empresa Mundo Sur Ambiental, antes llamada Keppelseger, se amplió ante la Corte Federal, pues según trascendió, no le notificaron que la administración encabezada por Sistocetina le revocó el convenio que autorizó la administración pasada donde autorizó a la empresa ser la intermediaria en la compra y venta del vital líquido de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Irapuato con la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca. Cabe señalar que la administración pasada no firmó un contrato debido a que no se realizó licitación, pues el gobierno de Jorge Estrada estaba por terminar. En el 2012 se anunció que Mundo Sur Ambiental tendría una participación del 99% y la Japami solo un 1%. En su momento se dijo que la dependencia solo recibiría ganancias porque el capital era poco y no se contaba con los más de mil millones de pesos que se requería para el proyecto. Fue hasta el 2014 que el ayuntamiento retomó estos hechos y fuentes extraoficiales indicaron que la empresa tenía las intenciones de hacer válido dicho acuerdo donde pugnaría para que se firmara el contrato. El ayuntamiento aprobó la revocación del convenio donde se ordenó se diera aviso a la empresa. A principios del mes de octubre de este año la empresa se amparó. Ahora tras el amparo federal que realizó la empresa Mundo Sur Ambiental demanda que el acuerdo de la actual administración quede sin efectos para después seguir con sus derechos y pedir que se firme el contrato debido a que no está demandando una compensación económica. Después que fue notificado el ayuntamiento así como los integrantes de la Comisión de Japami, el área jurídico de la Japami, la actual administración ya respondió al amparo federal contestando bajo un informe justificado debido a que están obligados a responder si los actos reclamados son ciertos o no. Se dijo que la Junta de Agua Potable no contaba con el domicilio de la empresa por ello publicó en el periódico de mayor circulación dicha revocación además de ponerlo en los estrados. Esto se da después que la Japami está realizando el proyecto para vender el agua tratada a la refinería Ingeniero Antonio de Mi Amor donde se busca que los municipios de Salamanca y Irapuato firmen con una misma empresa. El director del organismo Humberto Rosiles Álvarez ha mencionado que el proyecto se está realizando y en corto tiempo se presentará con los términos, los alcances y los beneficios. Cabe mencionar que la empresa Obredex de origen brasileño ha sido seleccionada por la refinería Salmantina para ejecutar el proyecto denominado Los Ramones Fase 2. Edith Domínguez, Zona Frank.